no vamos a caer aquí de la muestra no tiene que ser por debajo más o menos una altura de 30 centímetros o más inclusive esto es teóricamente el más natural y esto nos interesa por eso es que estoy creo que no va a recuperar pero ese es el proceso a ver aquí que pasa no, es esto que quiero entrar ahí hay el cuarteo más creo que no puedo entrar ah, me ha ido la presentación uff, he perdido el tiempo acá no, voy a tardar pero se tiene que tener teóricamente las condiciones más no las agregadas tal vez esto no me ha sido de cooperar el cuarteo, el famoso cuarteo no, etc no, no, nada tal vez esto sea así aquí creo que lo vamos a poner se tiene que dividir en cuatro esta muestra el pintado es color rojo es esta la muestra es esta después de esto se divide en cuatro y cualquiera de estos nos sirve esto después hay que llevar a laboratorio cualquiera de los lados y aquí veía inclusive hay una fotito acá está bien interesante esto no, esto no me gusta porque acá se nota no sé si notan, aquí hay mucho agregado grueso, aquí más fino este está mejor este, este está mucho mejor el anterior no me gusta este esto está mucho mejor está lenteado de máquina ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? está muy bien pero esto me parece mucho mejor de arriba no sé no me gusta no han desviado de manera correcta eso se lo nota ya ya entonces esto me interesa es el famoso o 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 Notan acá está más agregado Es aquí más fino Ahora lo ha pasado Aquí se ve bien Aquí se ve bien Ah, ah, y hay otro Es con este equipo Es un equipo también que nos sirve para Para el cuarteo Para sacar la muestra Es Los que disponen, pero no siempre se Dispone en 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 campo Es este Esto tal vez Sí debería tener Esto Un laboratorio De materiales Pero esto es Esto es El muestreo Es con este Con este equipo Con Equipo Ya Pues este es el más Conocido para nosotros Esto es Sí, se puede Se puede No digo que no Ya, a ver, seguiremos No nos vamos a Detener acá Pero Nos quería mostrar Entonces A ver, ¿en qué estamos? Ah, ya La verdad específica Entonces Aquí veremos El asunto ya De la graduación Es importante De que en la masa Del hormigón Este Bien Que tenga una buena Gradación Es decir Que tiene Que tener Partículas Finas Medianamente Finas Y gruesas No puede ser De que solamente Tal vez tenga Un tipo Una característica De tipo De agregado O grueso Ni muy fino Ni mediano ¿No? Sino que tiene Que tiene que estar Bien gradado Esto se lo hace A través De la ASTM 633 Aprovecharé Acá Damos ASTM C 133 O C 33 O también La ASTM C 136 La 136 Creo que es esta Acá ¿No? Eso es para Los agregados Gruesos Eso es para Los agregados Gruesos No, no Me gusta Y hay mucha Información Por si acaso En internet Entonces De eso No me Preocupa Acá Sí Pero no sé Con qué Norma Está esto No sé No sé Conozco O si no Buscaremos En la ASTM C 136 C 136 Esta es Su curva Después vamos a Explicar A qué Se define O de qué Manera Se tiene Que Interpretar No sé La Tablita En alguna Parte Lo tengo Es Tabla Tabla Pondremos Es muy parecido A esto Pero no es Este No es Y con eso Vamos a poder Tener los agregados No, no veo No, no veo ASTM Ya Pero Ahora ¿Qué es lo que Considera? Sabemos Por ejemplo En los agregados Finos Que normalmente Se analizan Siete tamices Que están Estandarizados En el agregado Hueso Aproximadamente Son Trece tamices Y Estos son los tamices Ya Los apropiaremos Entonces Me va a servir Es un juego De tamices De que tienen Que estar Normados A través De Esto es A A través De Juego De Tamices Normalizados Están Normalizados Ahí Ahí Creo que no estaba ¿Dónde estaba? O lo sé De sin querer Creo que lo sé De sin querer Quiero buscar La tablita Estoy A ver Esto Podría estar acá No veo Y esta tablita Es bien Bien conocida No, no veo Como podemos poner Los límites Si ponemos Los límites Esto podemos aprovechar Mientras tanto Donde esos límites Nos va a dar Tanto Para la El agregado Greso Y el grado Fino Una granometría Que Esto Nosotros Tenemos que Definir Va a ser De esta manera Esto es Esta es La abertura Del Tamiz Que está En milímetros Este es El porcentaje Que Pasa Porcentaje que pasa Que está esto En por ciento Acá Se ve muy Claro Esto es Para la Arena Y esto Es para La Grava Esto está Normalizado Está Esto Normalizado Está Normalizado Pero Quiero Quiero encontrar La tablita La tablita Que más Se puede Encontrar De la De la Gradación Porque eso Si que es Bastante Importante No lo Encuentro Acá nos Presenta La gradación Pero esto Es en La abertura De la Malla El porcentaje Que pasa Este es El límite De la STM Lo que está Bueno Es ya Esto tal vez Un estudio Que han realizado Acá Se puede ver De que está Dentro Los límites A ver Por si acá Me voy a Recuperar Me va a servir Esto Más o menos Por lo menos Para explicar Lo que Puedes Encontrar La tablita Ya Esto Por si acaso Lo voy a A Realmente Esto está Según Norma Esto está Según Norma Entonces Esto Es El límite De Acá Está mostrando De acuerdo De C136 Y Los rojos Esto Es de Una Es de Una muestra Es de Una muestra Así vamos A De una Muestra De Análisis Y eso Se lo puede Ver acá Nota Es acá Es acá Es acá Y creo que No sé Los otros puntos Pero vamos a Suponer que Fuera acá Y que Fuera acá Entonces Se Encuentra De los Límites Entonces Es buen agregado Es buen Agregado Agregado Ya Entonces Esto Entonces Esto es Agregado Por el color Rojo ¿No? Este es El límite Superior Este es El límite Superior Y esto es El límite Inferior ¿Ya? Entonces Tiene que estar Dentro De estos límites Después Vamos a Explicar Qué es lo que Pasa Si esto Sale Más o menos Que también Puede darse ¿No? Más o menos Y esto Lógico Que también Está normado Está normado Puede ser Por la ASTM C33 ASTM C133 ASTM C 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 El que Muestra Esta figura Es la STM C 73 Ya Quiero encontrarla Bueno Por lo menos Yo creo que Está Claro Esta Parte Tenemos que Tener un Juego De Tamices Aquí Se Tiene La La Gran Neurometría Logarítmica Ya De La Arena Nota El De Color Azul y el de la grava es el color verde el color azul casi no va a variar casi en nada pero el verde sí hay una tabla de gradación que no se podría encontrar y si nosotros queremos ver un agregado después de que hemos sacado de la muestra del banco de prestado si está dentro de los límites tendría que estar más o menos como un ejemplo podríamos poner el caso de color rojo está dentro de los límites, superior e inferior inclusive está muy cerca del superior, lo que quiere decir de que existe más agregado grueso pero está dentro de los límites está dentro de los límites alguien también me toca la puerta es Daniela Gutiérrez Daniela Gutiérrez ¿estás con tu correo institucional? Daniela ¿puedes agarrar el micrófono? Daniela no encuentro la famosa tablita ah, acá que interesante esto miren de la gradación de los agregados es la STM 633 está bien peso específico esto sí se debió notar la solución de los agregados es la STM C127 C128 el desgaste normal que en Los Ángeles C131 la solubilidad de los agregados eso está bien me gusta me gusta es de esta manera que nosotros debemos presentar nuestros reportes es la manera correcta de presentarlos no sé si tengo aquí espacio ok no sé si es ah ya acá pero entonces en los reportes de los ensayos ¿no? presentar esta tabla así nosotros vamos a ver con qué acá por ejemplo dice la gradación que han realizado de acuerdo a la STM C136 entonces tiene que ser de esa manera y nosotros a los de la empresa a los que están haciendo los ensayos y demás hay que exigirles que nos deberían presentar este cuadrito se sabe con qué norma han realizado ¿no? a ver mi tablita famosa no encuentro no encuentro algo pasó estos son los límites de la arena a ver el de la arena casi es invariante casi es invariante casi no varía acá está creo que está de la arena es lo que no quería hacer y entré ah ya este está este es de la arena este es de la arena la gradación encontré de la arena es este esto es de la arena pero falta del agregado grueso esta es se lee pero esta es la gradación esto es de la arena es porcentaje que pasa les decía de que o si no porcentaje que pasa acá no se ve muy bien pero esto es tres octavos tres octavos de que tiene que ser el cien por ciento el número cuatro de noventa y cinco a cien por ciento el número ocho de ochenta a cien por ciento y demás el número cien estas son aberturas que están ya normadas eso entonces si entonces solamente me falta ahora de la arena de la de la grava no sé si aquí habrá vamos a ver eso está normado ¿no? como les indicaba hay una presentación está normado acá está es esto lo que estoy buscando es esto lo que estoy buscando pero no se lee bien ¿no? es esto lo que busco acá dice éxitos de la granometría a ver buscaré así esto es esto lo que estoy buscando pero no se ve bien éxitos de la de la de la grava éxitos de la de la grava está agotando mi batería ya acá está ¿cuál de estas? esperemos acá es este es este es tanto me ha quitado en tiempo pero ustedes lo pueden buscar obtener mejor ¿por qué está tan feo? está sobrescrito es este es este es este este es para la está esto normado no sé si tenemos espacio acá acá pondremos esto esto es la gradación gradación esto es de la por ejemplo si tenemos para tres cuartos tres cuartos mire se tiene que tener un límite máximo del cien por ciento de una pulgada de tres cuartos es un mínimo de noventa por ciento cien por ciento de tres octavos acá se puede ver que tiene que ser un mínimo de veinte a a cincuenta y cinco de cero a diez ¿no? ¿notan? entonces es la gradación para la grada para la arena es así de sencillo pero para esto está esto en función del tamaño máximo del agregado está en función del tamaño máximo del agregado a ver ¿cómo podemos hacer esto de nada? entonces para que nosotros sepamos el tamaño máximo del agregado primero tenemos que definir qué tipo de estructura vamos a considerar y hay algunos requisitos o algunas recomendaciones que sí podríamos tal vez tomar en cuenta pero no son el total por ejemplo si fuera de los puede ser puede ser para viga puede ser de acuerdo yo voy a explicar solamente el criterio de acuerdo al A6 porque me lo creo que muy bien a ver usaremos otro otro tab digo otro otra pizarra entonces el tamaño máximo de los agregados primero se tiene que conocer lo siguiente tamaño máximo de los agregados tamaño máximo de los agregados primero una buena dilación de agua-cemente las dimensiones del encofrado y el especiamiento a ver aquí pondremos la dilación agua-cemente es importante también dimensiones dimensiones del encofrado después espaciamiento es muy importante si aumento del refuerzo de acero espaciamiento del refuerzo de acero el esfuerzo de especiamiento esto les voy a explicar a qué se refiere el refuerzo del refuerzo directamente a ver vamos a conocer el siguiente caso ya de acuerdo esto es según la que tiene que ser el primer caso es este tenemos nosotros una losa que puede ser esto puede ser la altura de la losa vamos nosotros a tener un agregado que puede ser este agregado esto es nuestro agregado entonces lo que dice es que este agregado el diámetro aproximadamente de que tiene que ser un tercio de la altura de la losa es como máximo entonces es un criterio que considera así el otro el otro es de que tiene que ser a tres cuartos de la separación mínima de las armaduras tres cuartos de la separación mínima de las armaduras y eso como se puede deferir esto me lo sé porque es un requisito mínimo que ustedes lo tienen que saber igual ok esto puede ser los estribos ya aquí puede ser el refuerzo de acero esto es el refuerzo de acero el refuerzo de acero acá pueden ver ustedes de que hay una separación ¿no? ¿notan? esto va a ser la separación esto es el refuerzo es el refuerzo y es la separación entre refuerzo entonces lo que lo que queremos esto es mi esto es mi agregado agregado por lo tanto de que tiene que ser más o menos está más esto está acá de que tiene que ser a tres cuartos de la separación de entre armaduras ¿no? separación entre armaduras hay otro criterio es el criterio C de acuerdo a la así puede ser de que es un elemento tipo viga pero acá tenemos la base y la altura acá se nota que la altura es mayor que la base ¿no? ahora vamos a dibujar nosotros un agregado un agregado puede ser tal vez una carpeta de compresión y demás esto se puede presentar en la carpeta de compresión una losa esto tiene que ser un quinto del lado menor el lado menor en este caso es B ¿no está? es un quinto del lado menor eso es de acuerdo a la a las recomendaciones de la del ACI y es el tamaño máximo que a nosotros nos interesa no sé si hay alguna consulta me lo dicen por favor no no hay problema pero solamente aquí se está presentando las condiciones mínimas que tiene que presentar nuestra realidad ya lo que al final hemos visto ¿qué es? el muestreo algo les he indicado como se tendría que hacer su curva granulométrica está pintado con azul para la arena y con verde para la grava de que tiene que estar dentro de los límites superior y inferior de que de que la ya acá presento una tablita que he encontrado por casualidad de la internet acá está indicando de que cuáles son las consideraciones según norma para determinar que les digo la gradación específica y demás según la norma y eso debería estar en los deportes de los ciencias en el laboratorio acá está presentando la gradación de la arena ¿no? con relación al porcentaje que pasa y también para la grava para la grava está en función del tamaño máximo del agregado ¿no? entonces el tamaño máximo del agregado va a ser en función de la adición agua-cemento dimensión de cofrado expresión entre los refuerzos y de acuerdo a esta relación el ACI me recomienda ¿ya? de que el agregado por ejemplo para una losa de que tiene que ser a un tercio de la altura de la losa para una viga puede ser la separación entre los refuerzos de aceros de que tiene que ser a tres cuartos para un elemento un carpeto de compresión para una losa tendría que ser a un quinto del lado menor no ahora ahora sí podemos entrar en el asunto de la granulometría seguimos en granulometría la granulometría entonces simplemente es una de que garantiza una buena distribución de los agregados entre más gruesos a más finos no puede haber más gruesos no puede haber más finos está de acuerdo a la ASTM C33 de acuerdo a la ASTM C133 de acuerdo a la ASTM C136 y de acuerdo a la ASTM C136 de 27 ahora para la arena ahora para la ASTM de acuerdo a la ASTM de que normalmente casi son siete tamices siete tamices de que tiene que estar dentro de los acá hemos mostrado miren de los tamices de tres octavos hasta cien ven entonces tiene que estar en los aproximadamente 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 son siete tamices imagínense de que ustedes están en campo tienen los tamices y justo uno de los tamices que les digo de que tal vez no lo tienen o no les ponen entonces hay maneras de a ver cuándo son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete si son siete no están siete tamices de que estos compren desde el tamiz tamiz número cien hasta tres octavos esto es de la área ahora para la grava ahora para la grava son aproximadamente son estandarizados son trece tamices son trece juegos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez once, doce, trece ¿notan? son trece tamices trece tamices pero esto está en función del tamaño máximo del agregado acá estamos presentando algunas maneras algunas recomendaciones para saber el tamaño máximo del agregado ¿no? pero podemos notar que está dentro de los límites de abertura esto pero depende mejor acá no lo voy a poner está en función esto del tamaño máximo del agregado mejor así poner acá no me puedo olvidar también puede ser de acuerdo al ASTO ustedes revisen ya el modificado seis o el modificado ochenta esto ustedes pueden verificar esto es más para un hormigón normal esto es más para un hormigón liviano esto es para ambos para ambos para ambos ahora que se entiende por gradación antes de continuar a esto primero hemos dicho que es una buena distribución de los agregados a más gruesos a más finos sino la gradación se puede definir que es un tamaño de partículas de los agregados progresivamente continuos para que exista una cantidad mínima de vacíos mejor no tenemos gradación gradación primero es una buena o adecuada mejor adecuada es adecuada distribución granulométrica granulométrica de los agregados los agregados o es el tamaño de partículas el tamaño de las partículas bueno es lógico que es los agregados agregados progresivamente continuas continuas esto es para que exista para que exista una cantidad mínima de vacíos mínima de vacíos esto no es importante cantidad mínima de vacíos no entonces tiene que ver también un balance entre los agregados fino y grueso para que exista la movilidad la plasticidad hay que evitar la ausencia de la segregación ya hemos explicado que se refiere segregación de que tiene que ver una trabajabilidad y demás pero también está normado esto está para que nosotros tengamos una buena gradación ya una buena gradación lo podemos hacer a través de los módulos gradométricos o modo de finura ya o modo de finura no sé si continuar acá mejor el otro no sé si hasta acá alguna duda si hubiera dudas por favor dígamelo ya entonces veremos los módulos módulo de finura si agarramos la norma española es modo de finesa entonces agarramos módulo de finura de la arena de la grava este es módulo módulo es no módulo módulo finura esto es de la arena y este es de la grava esto está normado está normado y los tamices que considera es del 100 hasta los 6 pulgados no sé si aquí tenemos aquí está hasta los 4 pero esto es de los 6 módulo de finura a ver primero vamos a ver con relación al modo de finura de la arena esto está normado lo normado esto un ratito por favor un ratito igual me llamo un ratito por favor su relación al modo que llaman su relación de la arena es el porcentaje la sumatoria del porcentaje detenido acumulado es la sumatoria es la sumatoria del porcentaje detenido acumulado acumulado eso va a ser entre 100 esto es a partir del tamiz 3 octavos no estos tamices que estamos presentando 4, 8, 10 3 octavos es el número 4 es el número 8 lo duplica es el número 16 ya no le considero el 32 sino que directamente el 30 aquí el 50 y el 100 este es el módulo de finura de la arena el módulo de finura esto está normalizado también de que tiene que estar dentro de los límites de 2.30 a 3.10 los valores puede variar más o menos .20 no más ya no más ahora que sucede con relación al módulo de finura del agregado también con la sumatoria del porcentaje detenido acumulado ya desde el número de desde 1.5 pulgadas 3.4 estos son bien conocidos ya aquí ingresan nuevamente 3.8 y de 3.8 es lo mismo de acá es 3.8 el número 4 el número 8 el número 16 el número 30 el número 50 y el número 100 este es el módulo de finura perdón esta es la relación del módulo de finura de la grava también nos dice que tiene que haber unos límites mínimos y máximos que tiene que variar esto de 4 esto tiene y hasta 7.8 7.8 esos son el módulo de finura ya que más podemos indicar el módulo de finura también existe una gradación de acuerdo a la parábola de Fulier el tamaño máximo como hacemos a ver si encuentro en internet oh ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo? o módulo geodrométrico módulo de finura a ver a ver que sale la fórmula tenemos dependiendo que a ver miremos acá como que no las considera acá está perdido con ejemplo ¿no está? esto va a ser un ejemplito después el porcentaje que se ha tenido acá está miren lo que les decía el porcentaje la sumatoria del porcentaje se ha tenido acumulado un cuarto y demás eso no lo vamos a ver es el modo de finura y el tamaño tamaño máximo máximo agregado ¿dónde está? ¿dónde está? una tablita que hay que encontrar esto es para el modo duro no me encuentro pero hay unos módulos de finura bien características no acá no voy a encontrar lo dejaré ya no sé si tiene alguna pregunta o consulta ahora para hacer un ejercicio para determinar el modo de finura no puede inventar los valores tiene que ser de acuerdo a los ensayos de laboratorio el porcentaje que tiene acumulado a través de esto puedes indicar que es el porcentaje que tiene acumulado a ver tenemos acá el juego de tamices el juego de tamices este está normado el ser indicado puede ser este puede ser la muestra acá ponemos la muestra aquí va a haber el detenido aquí tal vez va a ser más o menos también se detenido notan va a haber detenido y en la base en la base va a haber algo pero también va a haber detenido ¿no? y que toda la suma de estos es el peso de la muestra esto puede ser considerado el 100% a esto porque sea 1,2,3,4,5 y 6 mejor que sí muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, muestra 6 entonces la suma, la sumatoria de las muestras va a ser todas esto es con relación al 100% esto pondremos m la sumatoria de las muestras la sumatoria de las muestras entonces es m1 sobre m por 100 este es el porcentaje detenido acumulado aquí vamos a tener la muestra 2 y la muestra total por 100 y etc ¿no? pero esto me representa esto es el porcentaje detenido nomás es el porcentaje detenido ¿ya? y para ver el porcentaje detenido acumulado esto es el porcentaje detenido que esté bastante claro no sé si ya como en la auxilia están haciendo esto no sé porcentaje porcentaje detenido pero ya cuando vega el porcentaje detenido acumulado simplemente esto va a ser esto que sea que les digo A esto que sea B es que sea C que sea A es que sea A más B y así esto es el porcentaje detenido acumulado y eso es lo que se considera acá ¿no está? ahí lo que se considera eso hay que hacerlo en el laboratorio eso hay que hacerlo en el laboratorio no sé si hay alguna pregunta me van a cortar ahora tengo que hacer un ejemplo pero no tengo los datos del laboratorio no sé si hay alguna pregunta o consulta por favor me lo pueden decir a ver es módulo buscaré módulo definida de los agregados es dos a ver según según para hola esto sí podemos avanzar a algo creo que no hemos visto todavía acá podemos ver cómo se puede corregir algunos casos según la parábola de ¿fúria puede ser? no sé o si no he pensado en voz alta perdón y hasta haremos lo siguiente ahora tenemos acá ya algunos métodos métodos es así ¿no? algunos métodos para obtener curvas curvas adecuadas para esto se tiene que garantizar se tiene que garantizar de que tiene que haber una granulometría continua es el que se encuentra presente todos los tamaños los agregados ¿no? ¿cómo puede ser? porque hay otro por si acaso que es la granulometría granulometría discontinua discontinua ya 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 lo veremos acá la granulometría continua es cuando se presente bueno anotaré nomás que quiero que sea cuando están presentes todos los tamaños o todos sí todos los tamaños de granos no eso está bien pero acá es la duda la granulometría discontinua entonces no puedes considerar uno la parábola de Fugger la parábola de famosa parábola de Fugger ya esto es pero para granulometría discontinua es esta ceración donde esto es esto es su nomenclatura por si acaso ya yo no me estoy inventando es la nomenclatura donde este el P me representa el porcentaje qué pasa este D me representa la abertura del Toms un ratito por favor un ratito un ratito un ratito por favor qué pasa y aquí tenemos la abertura la abertura esto es pero del tamiz es la abertura del tamiz es mejor que esté en milímetros pero no lo voy a poner acá y esto es el D es el tamaño máximo del agregado entonces aquella persona que tal vez lo hace de mejor manera esta parábola de Fuller le puede dar algo de puntos no es nada complicado hay mucha información para este caso esto es de acuerdo a la parábola de Fuller tenemos después la parábola el 2 es la parábola de Volmey creo que sí Volmey Volmey creo que es aquí de Volmey parábola de Volmey sí es eso parábola a ver parábola de de el Volmey si es así la parábola de Volmey acá hay algo pero está en video eso es lo que no quiero ver todavía acá está miren justo saqué esta es la parábola de Volmey aquí tengo que cargar descargar no sé cómo es el asunto no a ver voy a voy a buscar natural pero está en función también primero del porcentaje que pasa la abertura del también el diámetro máximo y hay una tablita hay una tablita no encuentro parábola de volumen a ver aquí habrá debe haber acá está es esto la parábola es una curva glométrica esta relación a anotaremos no lo sé pero es este es el porcentaje que pasa ya esto es a y ese a es según tabla vamos ahorita solamente nos van a presentar la constante que también es la abertura del tamiz y el tamaño máximo del agregado aquí está a mejor es esto 100 menos a ya pero aquí una constante de a eso lo vamos a copiar ahí esa constante acá viene entonces este es el valor de a ya si la consistencia es seca plástica saben no que se refiere consistencia es hormigón eh fresco es de acuerdo al cono de Abrams es decir si nosotros la consistencia es a través del cono de Abrams esto es el cono ahora si el hormigón después de haber aplicado el cono de Abrams tuviera esta relación ya entonces este es el desvenimiento y acá lo que presenta es el desvenimiento si fuera hasta 10 centímetros entonces esto es seca y el a fuera para cantos 2 a 2 a 10 si fueran titulados machecados a 2 ya estos son los valores que nos podemos indicar de acá yo creo que es suficiente ahora veremos el cono de Abrams me ayudaré con el internet ya nos lo acostumbramos pero está normalizado se hace en 3 gol con 3 golpes ese hormigón fresco y de acuerdo al desvenimiento nosotros podemos saber Abrams es este el método acá está acá esto es mucho mejor esta es la prueba del cono de Abrams está estandarizado sus medidas es para hormigón fresco es una prueba pero muy pero muy pero muy común es muy común tal vez la más común para un hormigón fresco esto vamos a esto vamos a anotar acá así lo llevaremos y aquí vamos a copiar el ruido vamos a perdonar lo que pasa es que mi esposa es descartista de animales ya tengo 9 pero ya es el cono de Abrams se hace con 3 golpes en 3 capas cada capa es 25 golpes acá aquí vamos a ver es el cono de Abrams y aquí son las 3 capas vean 3 capas aquí están es una capa primera capa segunda capa segunda capa y la tercera capa tercera capa en cada capa tenemos 25 golpes en cada capa en cada capa la muestra lo advertimos la muestra acá la muestra de hormigón fresco fresco una capa 25 golpes dos capas tres capas después lo sacamos y sacamos y este es el desvenimiento si fuera liquida imagínese esto va a ser lógico casi va a ser hasta la base ¿no? ¿qué más podemos sacar de acá? esto se tiene que hacer también en laboratorio esto ya esta es para los para las probetas que eso después lo vamos a ver esto es cuando llevamos a la compresión ya entonces es el tono de abras en hormigón fresco esto es para ensayo ensayo en hormigón fresco fresco ya ya ¿qué más tenemos? tengo una no sé si hay alguna pregunta o consulta por favor díganlo si mía ¿cuáles son las medidas del desvenimiento para determinar qué tipo de hormigón es? esto también está normalizado por ejemplo si fuera hasta los 15 centímetros era fluido uno óptimo más o menos de 4 para que sea plástico de 4 hasta 6 centímetros ¿ya? hasta los 10 centímetros entonces es casi medio semi fluido y fluido totalmente para hormigón bombeado hasta los 15 centímetros eso también está normalizado pero depende de qué norma tú vayas a utilizar si es de la ACTM o es de la ASTON de venimiento del hormigón aquí te los vamos a encontrar de venimiento del hormigón a ver a ver dónde está acá acá creo que está 10 no pero está normalizado ah ya aquí puede ser por decir de que tú quieres de venimiento de guendado de acuerdo al ACI si quieres el hormigón es forzado para muros entonces un de venimiento máximo de 8 centímetros o mínimo de o de eso también es oponer esto es pero según con qué norma tú estás trabajando pero tiene también sus valores sus valores mínimos y máximos vamos a ver un caso vean acá de acuerdo a la ACI me dice que tiene para muros de 8 hasta 2 el de venimiento a ver aquí para losas y pavimentos de 8 a 10 notas para muros y vigas de 10 a 12 entonces ese es el de venimiento no sé si te estoy respondiendo no olvides que aquí tengo mucha información es eso no tu pregunta si ingeniero gracias ya un de venimiento casi hasta la base porque esto miren que tiene sus dimensiones colapsado aquí dice esto es de venimiento pero esto es sus medidas no sé si esto por qué no copiamos esto está también está estandarizado estas medidas aquí está aquí está aquí está miren si fuera casi hasta los 25 centímetros por decir estamos hablando de un hormigón fluido muy fluido no nos sirve tal vez podría ser para un hormigón bombeado pero acá tenés que considerar un aditivo no sé si hay alguna otra pregunta si hubiera otra pregunta qué más podemos encontrar acá acá está aquí interesante esto esto tal vez te va a responder lo que tú preguntabas las tres capas es esto no se nota muy bien pero me sirve desde veniento más usuales usaremos otra pisada para esto lo que les indicaba por ejemplo para que sea considerado seco 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 casi no había ningún intervenimiento de 0 a 2 para que sea líquido líquido mayores a 15 centímetros notas para que sea considerado control va a ser plástico hasta lo que te decía hasta 3 y 5 pero hay otros números que dicen hasta 6 para que sea considerado blando otros dicen hasta 10 centímetros pero acá dice de acuerdo a 6 9 para que sea considerado fluido de 10 a 15 centímetros entonces esos son los líquidos y lo haremos para que esté bastante claro estos son los 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 por ejemplo el plástico es utilizado para pavimentos muros los 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 hasta los centímetros de las cimentaciones el fluido son para los bombeuses yo creo que con eso no se lo de la internet pero está normado todo eso está normado por eso tecnología del hormigón no sé si hay alguna pregunta o consulta ya, quedamos todos acá y ya los dejan todos hasta luego, jóvenes